La primera finalista es la representante de San Diego, Miss Caraballo 2012. ¡La Colonia Española! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Infinitas gracias por todo ese apoyo que nos me han brindado durante todo este camino que fue el Miss Venezuela. De verdad, Miss Venezuela fue una escuela, una escuela para mí que me enseñó muchísimas cosas, tanto de mí como de la vida que no conocí. Y en el Miss Venezuela lo demostré. Me siento súper complacida por todo lo aprendido y todo el esfuerzo que hemos hecho porque valió la pena. ¡Felicidades!